En un enclave privilegiado, en plena naturaleza, rodeado de zonas verdes y a un paso del área urbana de Dos Hermanas, cercano a Sevilla capital, Alcalá de Guadaira y Utrera, se encuentra el Colegio San Hermenegildo, un centro concertado católico con más de un siglo de vida. San Hermenegildo está dentro del conjunto de colegios Amigos, pertenecientes a la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos Nuestra Señora de los Dolores, fundada por el padre Luis Amigó. Actualmente el colegio cuenta con tres líneas en infantil, primaria y primero de ESO. En secundaria se estudia hasta cuarto curso y continuará creciendo hasta completar las tres líneas. Además, nos encontramos en fase de autorización oficial para ofertar bachillerato. El bachillerato español se complementará con la oferta del bachillerato dual americano. De esta manera, las familias que deseen tener a sus hijos desde los 0 hasta los 16 años tienen que conocer que el Colegio San Hermenegildo le oferta las etapas educativas desde infantil a secundaria. El próximo curso 2021-22 contaremos ya en nuestro centro con 925 alumnos, en el cual serán atendidos por un claustro que llegará a los 60 profesores, 35 educadores de los servicios complementarios, personal de administración y servicios que llegan a seis personas, así como todo el personal trabajador de las empresas de limpieza y cocina. Este año, debido a la pandemia de COVID-19 que padecemos, el colegio se ha adaptado para llevar a cabo de forma estricta todas las medidas dictadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus y poder continuar con las clases presenciales. En San Hermenegildo, la innovación en la enseñanza es una de sus premisas en todas las etapas educativas, eso sí, conjugadas con la tradición. Para asumir este reto, el colegio trabaja con nuevas metodologías dentro del aula, tales como el aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje y servicio. En nuestro día a día están presentes para sacar el máximo rendimiento, tanto a nivel pedagógico como curricular, eso sí, sin olvidarnos de nuestros principios, como es la acogida, el acompañamiento, el respeto, el esfuerzo, la solidaridad y un largo etcétera. Los primeros pasos educativos obligatorios son muy importantes en la formación del alumnado. Nuestra labor fundamental en esta etapa es el desarrollo de los niños y niñas, teniendo en cuenta las desigualdades, atendiendo a la diversidad y ajustando la acción educativa a los ritmos de crecimiento, desarrollo y aprendizaje de cada uno de ellos. El colegio cuenta con instalaciones de reciente construcción y rehabilitación de nuestro edificio emblemático. Contamos con cuatro edificios diferenciados para las distintas etapas educativas. Comedor para 300 alumnos y alumnas simultáneamente, cocina propia, pabellón deportivo de mil metros cuadrados y amplias zonas de recreo. Aulas con paneles móviles y pizarras digitales que permiten integrar las nuevas tecnologías en la enseñanza. El aprendizaje basado en proyectos permite una formación muy completa para el alumnado. Con esta formación lo que se permite trabajar es de manera transversal todas las asignaturas. De aquí nace el aprendizaje de servicios, un aprendizaje que lo que pretende es un cambio en la sociedad. Esto motiva mucho al alumnado porque ve que en un contexto social cercano puede realizar un cambio que deja una huella importante en el tiempo. De aquí han nacido colaboraciones como el proyecto Youtuber de Corazón, que permitió hacer una donación importante a la azotea azul del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Nació también el proyecto Adóctame, donde buscamos casa a tres perros abandonados que residían en la asociación protectora Argos. Durante este curso hemos hecho una importante dotación tecnológica a la escuela del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla con el proyecto Pantallas Azul. Y de primaria a secundaria, una etapa en pleno crecimiento y con amplias perspectivas de futuro. El aprendizaje cooperativo implica un trabajo en equipo de todo el alumnado, que es algo muy útil para el futuro. Además, implica que entre ellos haya diálogo, que haya ayuda, que haya escucha para poder alcanzar una tarea que tienen que llevar a cabo. Además, cada uno de ellos tiene un rol. También en secundaria seguimos apostando por el alumnado que tiene mayores dificultades en el aprendizaje y se sigue trabajando, ha elaborado toda una serie de programas para que siga avanzando en ese estudio. Actualmente contamos con un aula de apoyo a la integración concertada. Nuestro gabinete psicopedagógico es un servicio extra que proporciona a las familias que lo solicitan una atención personalizada para orientarles en el aprendizaje, así como el desarrollo psicosocial y emocional del alumnado. Para los alumnos y alumnas que terminan la enseñanza secundaria, desarrollamos el programa MiOrienta, que utiliza un sistema innovador de orientación profesional y vocacional donde ciencia y tecnología se entrelazan para asegurar el mejor de los caminos a nuestro alumnado. Además de la oferta educativa reglada, en San Hermenegildo se dispone de servicios complementarios como aula matinal, comedor con cocina propia o posibilidad de cesta, gabinete psicopedagógico y actividades extraescolares deportivas. Igualmente, durante el curso se realizan salidas y viajes con actividades culturales, deportivas y medioambientales. En este curso, el colegio ha entrado a formar parte del programa VEDA, enfocado a la enseñanza del inglés, reforzando y ampliando determinados aspectos de la vida educativa lingüística del currículo y del entorno escolar, a través del incremento cualitativo y cuantitativo de la enseñanza del inglés, formación específica del profesorado y evaluación externa con Cambridge para alumnos, profesores y personal del centro. Educamos de forma integral las diversas competencias de la persona con la finalidad de ayudar a nuestro alumnado a madurar en libertad. En definitiva, queremos formar alumnos y alumnas responsables, autónomos y con capacidad reflexiva, que asuman su protagonismo en el proceso educativo, descubriendo su vocación en el servicio hacia los demás. Somos un colegio en clave de pastoral. La actividad y el día a día del cole son fruto de la sensibilidad evangélica y del carisma de Fray Luis Amigó, nuestro fundador, que se puede resumir en ayudar más al que más lo necesita. Nuestros principios se basan en el humanismo cristiano, que acoge la diferencia, protege la vulnerabilidad, promueve las potencialidades de cada persona e incluye en el común de la sociedad. Esto se pone práctica en el día a día en actividades como el buenos días, la oración de la mañana, los oratorios, las campañas de acción solidaria o la celebración de los días propios que dan identidad a este centro, como en la romería de Balme, la celebración de nuestra madre de los dolores o del día de Luis Amigó. También hacemos actividades extracurriculares que potencian nuestra identidad, como son los grupos juveniles de Zagales o de Jubam, que son exalumnos, los grupos de familias, de catequistas y también la iniciación cristiana, convivencias nacionales, un campamento, todo aquello que permita encontrar a cada persona su lugar en esta casa común, nuestra familia. Las familias tienen la cercanía en el día a día, en un concepto de calidad educativa que apuesta por las nuevas tecnologías. El contacto con la naturaleza. Una convivencia plural con un esfuerzo personal del equipo docente, la comunidad religiosa, el personal de servicios y los voluntarios que forman parte de esta gran familia, ya centenaria, que se va adaptando conforme avanza la sociedad, con el fin de educar, en el más amplio sentido de la palabra a todo aquel que pase por nuestras aulas. Este es el proyecto educativo del Colegio San Hermenegil.